Dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partida se tendremos ya que el equipo de León se enfrenta al Atlas en la gran final de ida Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de León vencerá al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Atlas o al equipo de León Si comentas, le estaré dando like a tu comentario Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube Pero antes, les pido, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, la final de ida no será transmitida por televisión abierta, únicamente va por televisión de paga Y así que si tú no te la quieres perder Crack, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final, que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, vaya partidazo de poder a poder Tendremos este jueves 9 de diciembre Con la ida de la gran final de Artorio Apertura 2021 Donde el equipo de León buscará aprovechar su condición de local para pegar primero Pero antes, tendrá que recibir un Atlas que está motivado a intentar salir con vida De su dura visita en cancha del Estadio de León Así es amigos, por un lado tenemos al conjunto local, el equipo de León, los Esmeraldas Bien de enfrentarse al equipo de Tigres En la ronda de las semifinales, siendo superados 2 a 1 en la ida Pero en la vuelta amigos, al minuto 85, Ángel Mena puso a los Esmeraldas 2 a 1 Marcador con el que empataron 3 a 3 en el marcador global Y con esto consiguieron su pase a la gran final Los rojinegros por su parte, se midieron a los Pumas, ganando en la ida Ya para la vuelta amigos, perdieron 1 a 0 para terminar 1 a 1, empate marcador global Y con ello amigos, les valió por su mejor posición en la tabla general Y el día de hoy estos dos equipos se enfrentan Y bueno amigos, el partido de la gran final entre León y Atlas Lo podrás seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y también por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Únicamente vas a escribir en tu navegador León contra Atlas en vivo Marca Claro Y ahí te estará saliendo totalmente en vivo Como quiera aquí abajo en la descripción Te dejaré un link que te llevará directamente hasta ese partido Para que tú lo puedas ver gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden suscribirse y dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!